8.36 de la noche y trabajadores administrativos del sector salud en Piura amenazaron con radicalizar la medida de fuerza que ellos están acatando si es que no se les pagan sus beneficios laborales. Después de nueve meses de protestas y huelga, los trabajadores administrativos del sector salud levantaron sus medidas de lucha en espera de una respuesta positiva por parte del gobierno regional en incluir los presupuestos al MEF para el año 2024 y se efectúe el pago de sus beneficios laborales. Suspendido nuestra protesta, nuestra huelga regional en vista de que el informe en este momento se encuentre en el despacho del gobernador Lucho Deira. Esperamos que este informe técnico sea elevado a la ciudad de Lima, al Ministerio de Economía y Finanza, de la negociación colectiva descentralizada y estamos esperando que nos entreguen también el informe, una copia para nosotros canalizar la información a la ciudad de Lima. Siempre vamos a estar en la expectativa de que no sea una mentira más y nosotros no queremos eso, sino más bien que esto termine en área de la familia de la región de Piura y del sector salud. La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Victoria Pereira, resaltó que en esta región cerca de 3.000 afiliados esperan el cumplimiento de sus beneficios atrasados desde el año 2017. Otro de los pedidos al gobernador regional Luis Neira es el cambio de funcionarios de la dirección a Piura. Nosotros estamos en una fecha prácticamente que ya en este momento se está debatiendo la ley de presupuesto 2024 y de acuerdo a eso nosotros vamos a estar a la expectativa para tomar acciones correspondientes. Sí, nosotros estamos pidiendo el cambio de la dirección de la U-400 Piura-Sechura. Los funcionarios deben tener el acorde y el perfil de saber todo lo que es administración pública para no tener estos impases que nos lleven a una negligencia, negligencias administrativas, abusos de autoridad. Finalmente Victoria Pereira indicó que de encontrar trabas en este proceso y nuevamente no se cumpla con sus pagos, se reunirán con el resto de bases de salud para retomar sus medidas de lucha.